Si tú me hubieras querido, si tú me hubieras amado Nunca más te hubieras ido, no me habías abandonado Hoy que regresas es tarde, las heridas han sanado Las caricias que me hiciste, esas ya las he olvidado Hace tanto, tanto tiempo, desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida, por el mal que me causaste No seas mesia, no comprendes, que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras, con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo Hace tanto, tanto tiempo, desde el día en que me dejaste Que vuelves arrepentida, por el mal que me causaste No seas mesia, no comprendes, que de ti no quiero nada Si acabaron las palabras, con las cual tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo Como quisiera devolver el tiempo Quiero devolver el tiempo, para evitar aquel momento Cuando yo te conocí Como fui a caer tan bajo Me llevó las que me trajo En vez de llevarte a ti Como quisiera devolver el tiempo Para decirte lo que pienso Con todo el récord que hoy siento Pero ya que no es así Por la hermana de tu tía Yo te juro que algún día Más que yo vas a sufrir Porque aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagar Ten por seguro Que no te has de morir Ya tú verás Ya tú verás Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo ha de llegar de un día el castigo Y entonces tú sabrás Lo que es llorar Como quisiera ya olvidar Quiero olvidarlo todo Quiero ya olvidarlo todo Quiero ya olvidarlo todo Pero aún no encuentro el modo Quiero ya olvidar Y olvidar le pido adiós Como fui a caer tan bajo Me llevó Me llevo la que me trajo Me llevo la que me trajo Por tu cruel y vil traición Como quisiera ya olvidarlo todo Perdonarte a Dios le imploro, todavía me acuerdo y lloro Tu traición tanto me dio Que te digo con franqueza, Dios me evite la tristeza De mirarte peor que yo Porque aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagarte por seguro Que no te has de morir, ya tú verás Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo hace llegarte un día el castigo Y entonces tú sabrás lo que es llorar ¡Sumbras Juanito! Te tengo y no estás conmigo, estás lejos de mi vida Presiento que no me quieres Y siento tu alma vacía Te miras muy pensativa ¿Qué es lo que a ti te sucede? Acúrquete a mi lado Y dime qué es lo que tienes Ya no llores, ya no llores Ya no llores, amor mío Y olvido ya tu pasado Dejarme secar tu llanto Que tu alma te está bañando Toma ese pañuelo rojo Y en él junta tus pesares Y arrójalo en las dulces Que se lo lleven los mares Toma ese pañuelo blanco Y envuelve en él mis amores Y guárdalo en tu alma Para curar sin sabores Ya no llores, amor mío Y olvida ya tu pasado Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llevando Ya no llores, amor mío Y olvido ya tu pasado Y olvido ya tu pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está bañando Y olvido ya tuve Y olvido ya tuve Por qué, señor, por qué No me ayudaste a detenerlo Ya se fue Y tal vez nunca, nunca vuelva a verlo Aquí en mi corazón Aún no puede comprenderlo Si amar fue su razón Y sufre hoy sin merecerlo Lo trato de olvidar Y pronto he de llegar Y pronto he de llegar A otra cita Pero la idea de estar Entre sus brazos no No se me quita No se me quita Porque no puedo No puedo negar Cuando lo quiero Hielo divina Hielo divina Hielo divina De amor y de paz Y hoy desespero De que me lanzara Por irlo a buscar No aguanto más Ya no puedo esperar Canto el camino Pues mi destino Es el nomás Lo trato de olvidar Y pronto he de llegar Y pronto he de llegar A otra cita Pero la idea de estar Entre sus brazos no No se me quita Porque no puedo No puedo negar Cuando lo quiero Hielo divina Hielo divina De amor y de paz Y hoy desespero De que me lanzara Por irlo a buscar No aguanto más Ya no puedo esperar Canto el camino Pues mi destino Es el nomás Canto el camino Pues mi destino Es el nomás Es el nomás Ya tuvimos La última cita Cada quien Agarró por su rumbo Esa noche La vi más bonita Aunque fuera Vestida de orgullo Cuando dijo Muy firme Que se iba Me sentí el más Más mendigo Del mundo Todavía me aceptó Cuatro copas Y bebimos Tequila del fuerte Yo brindé Yo brindé por su cara Preciosa Mientras ella Lo hacía Por mi suerte Siempre al irse Besaba mi boca Y es que Y es que Dios Fue de un beso En la frente Yo apreté Hasta romper La botella Cuando dijo Que ya no me amaba Yo quería Que se abriera La tierra Y que ahí De una vez Me tragara Pudo ver Que mi mano Sangraba Pero se hizo La desentendida Ni siquiera La vi Preocupada Por saber Cómo estaba Mi herida Con aquella actitud Me mostraba Hasta dónde Le importa Mi vida Ya solito Llamé a los mariachis Y pedí No sé cuántas botellas Aunque creo Que no soy Un cobarde Me sentí Un desgraciado Sin ella Un desgraciado A llevárselas a su jacal Pues sabía que me estaba esperando De regreso de la capital Pero como es malvada la digo Que a la mala nos ha de jugar Yo buscando a la amada querido Y la ingrata se vino a cazar Ando en busca de algunos amigos Que esta noche quisieran tomar Olvidar lo que hicieron conmigo O siquiera poderlo aguantar Por ahí dicen que con aguardiente Las heridas se pueden curar Las traiciones nos pelan los dientes Y nos hacen dolor carcajear Adiós rancho y adiós compañeros Yo me largo de nuevo de aquí Pues de nada ha servido el dinero Que para ella yo fui a conseguir Hoy le dicen si ven a la ingrata Y enjalá que le vaya muy bien Aunque sé que el que juega a la mala A la mala le pagan también Y enjalá que le vaya muy bien Y enjalá que le vaya muy bien Si supieras cuánto me castiga El error de dejarte partir Que hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en pena Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Es de Dios Perdonar Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánto le hace falta Tu vida a la mía Y qué dolor me causa Esta agonía El saber que estaba errada Y que te perdía Y que te perdía Regresa mi amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Y que hoy no está Si vieras la casa Y que vacía se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo Que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime Todavía 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 estoy de pie Todavía yo no me muero Y el dolor de tu traición Todavía me está doliendo Me arrastré, sufrí y lloré Por tu amor Por tu amor que es mi tormenta Por tu amor Poco a poco lograré De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y por Dios Y por Dios que de olvidarte Y por Dios que de olvidarte Poco a poco lograré De mi mente separarte De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía 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 Y no te pude olvidar Quería perderme en el vicio Tomar para olvidarte Pero entre más copas bebo Es cuando más pienso en ti Y es que la vida sin ti Ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida Sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí Prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más comillas Para poderte olvidar A veces siento deseos A punto de ir a buscarte Y luego, luego me acuerdo Que tú ya tienes tu hogar Maldita sea mi suerte Por no poderlo lograr Que de mí te enamorarás Como de ella ahora estás Y es que la vida sin ti Ya no le encuentro sentido Me siento un alma perdida Sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí Y es que si ya te perdí Prefiero hundirme en el vicio Que me traigan más botellas Para poderte olvidar Que me traigan más botellas Que me traigan más botellas Cinco balas Ven y méteme en el pecho Porque sé que no hay derecho De que tú me trates mal Mejor quiebrame de una vez el cuello O desgárranme las venas Ya no me hagas sufrir más Que te ganas Con vivir así conmigo Si ante todos tus amigos Me negaste sin piedad Si en el fondo Solamente estás mintiendo Preparándome un infierno Acabarme de matar Acabarme de matar Que caro estoy pagando Por tu amor Estando siempre al margen De tu vida Pero si te avergüenzas De mi amor Prefiero que te vayas De mi vida Pero ya no te enseñes Por tu amor Pa' qué martirizar Me diré conmigo Te ruego que me tengas compasión Que si me dices adiós Me lo niegues Toda mi vida Que te ganas Con vivir así conmigo Si ante todos tus amigos Me negaste sin piedad Si en el fondo Solamente estás mintiendo Preparándome un infierno Pa' acabarme de matar Que caro estoy pagando Por tu amor Estando siempre al margen Estando siempre al margen De tu vida Pero si te avergüenzas De mi amor Prefiero que te vayas De mi vida Pero ya no te enseñes 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 Aunque malgastas Nunca Con quererte Con quererte No te enseñes No te enseñes Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy De amor Que nunca me querrás No te enseñes No te enseñes Mañana yo despiertes Mañana yo despiertes sola Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú no ves Que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desperecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaré No te perdí No te perdí Nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo Disfrazado de pasión Que hermosa mentira No moriré No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un gato corazón Y me sobran vida Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y en cuestión de sexo Siempre tengo que ganar No te perdí Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Pusiste el alma Disfrazada de bondad Que hermosa mentira No moriré No moriré Quédate tranquila Para la muerte Soy un gato corazón Me sobran vidas Perdona mi franqueza Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que el amor no me interesa Me han dañado tanto Que el corazón se hizo piedra Y aunque te duela Te lo tengo que decir Perdona mi franqueza Tal vez esperabas Que por ti me deshiciera Pero te recuerdo Soy un hombre aventurero Y aunque me duela No nací Para sufrir No nací 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 Yo también como tú, me he escondido de ti y lo has notado Yo también como tú, debajo de mi almohada, mucho tiempo he llorado, mucho tiempo he llorado Debajo de mi almohada, tú mi cuenta te dabas, he llorado callada, sintiendo que en sus brazos Todavía me abrigaba, que todo estaba en calma y que no pasaba nada Yo también como tú, he sufrido en silencio, por la falta que me hace Se me destroza el alma, al mirarte solito, caminar por la casa Yo también como tú, le he pedido a mi Dios, que me lleve con ella Cuánta falta nos haces mamá, cuánto te amamos Y en el cielo, cerquita de Dios, estarás para cuidarnos Mamacita, este hogar ya no es igual, desde que tú te fuiste Cuánta falta nos haces Yo también como tú, me he escondido de ti y lo has notado Yo también como tú, debajo de mi almohada, mucho tiempo he llorado Mucho tiempo he llorado Debajo de mi almohada, tú mi cuenta te dabas, he llorado callada Sintiendo que en sus brazos, todavía me abrigaba Que todo estaba en calma y que aquí no pasaba nada Yo también como tú, he sufrido en silencio, por la falta que me hace Se me destroza el alma, al mirarte solito, caminar por la casa Yo también como tú, le he pedido a mi Dios, que me lleve con ella Cuánta falta nos haces mamá, cuánto te amamos Y en el cielo, cerquita de Dios, estarás para cuidarnos Después de tanto, soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme, para que yo sepa De tu desventura, por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste Has de saber, que en un cariño muerto, no existe rencor Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste Solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste Has de saber, que en un cariño muerto, no existe rencor Y si pretendes, que tú misma hiciste Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste Solo cenizas, hallarás de todo Es un buen tipo mi viejo Y anda solo aquí esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Desde que creció con el siglo Segundo, con dormir y mi noquillo Vejo, vejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo soy, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura cansada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, el hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento, perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo soy Soy tu silencio y tu tiempo, yo Yo soy tu sangre, mi viejo Un saludo, Chalino Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Pena tras pena, las que destrozan mi vida, como lastima a mi pobre corazón. Triste y cansado, solo esperaré la muerte, porque no quiero, y a la vida sin tu amor. Diosito Santo, como me duele, la piel amarga de su traición, pero la quiero, con todo el alma, como arrancarla de mi corazón. Música No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma, te voy a extrañar. Te voy a extrañar, como quisiera que no te fueras más. Tengo temor a la vida, si no estás, anda. No sé qué es mi llanto y verte ya, regresa muy pronto, te voy a esperar. Como quisiera que no te fueras más. Tengo temor a la vida, si no estás, anda. No sé qué es mi llanto y verte ya, regresa muy pronto, te voy a esperar. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Música Las lágrimas salieron de mis ojos, las súplicas brotaban desde mi alma. Música Y a ti no te importó lo que pasaba, tus labios casi casi sonreían. Música Y vi que mi dolor no te dolía, que tú seguías igual como si nada. Música De poco me sirvieron tantos ruegos, decirte que si tú te vas me muero. Música No miento si sentí que te burlabas, que Dios no tome en cuenta lo que dices. Y que tu juventud no desperdicies, para que siempre rías sacar cajadas. Música Y alguna vez tú me vas a buscar, querrás oírme. Música Pero me voy a tomar, y a tomar hasta morirme. Música Y entonces cuando más me necesites, irás hasta mi tumba sola y triste. Música Comprenderás que sufrí tanto y más, por adorarte. Música Y alguna vez tú me vas a buscar, querrás oírme. Música Pero me voy a tomar, y a tomar hasta morirme. Música 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Música Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueña. Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecí de esto y de penas? Música ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? Música ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que encierra entre la angustia, que cala, que quema. Música 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 ¿Cómo fui a hacer tan bien esta pasión, que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, me grita y encuentra, solo vacío y dolor? Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? Música Música ¿Cómo fui a hacer tan bien esta pasión, que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, me grita y encuentra, solo vacío y dolor? Música 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 Ya te dijeron otra vez, ya te contaron otra vez, no sé qué cosas, pa' que dudes de mi amor, que estoy, que el otro y no sé, son puros cuentos, yo sé bien, que es por la envidia que nos tienen a los dos, está logrando su maldad, hacernos daño y de verdad, están metiendo incertidumbre en nuestro amor. Música 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 ¡Silencio, señores! ¡Cierren las puertas! Pelearán por el Partido Rojo, representado por la señora Rosenda Bernal, contra el Partido Verde, representado por el señor Juan Valentín. ¡Cierren las puertas! ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Ya se asustó! ¡Ya se asustó! ¡Ya se asustó! ¡Ya viste, Rosenda! Te dije que mis gallos eran los mejores. Lo que pasa es que eres un tramposo, porque los míos son los mejores. ¿Tramposo yo? ¿Ya viste, Rosendita? No valió la pena la reconciliación. Juan nunca va a cambiar. Reconciliación y que nada. ¿Qué pasó, Juan? Dije. Esta Rosenda no sabe que yo soy el que manda. ¿Que te mando a dónde? A ver, Lorenzo. ¿Qué fue? Arráncate con una buena. ¡A ver, Lorenzo! Arráncate con una buena. Me estoy jugando la vida. La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte, por eso mientras yo viva, no pienso volver a verte. Me di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba. El día que estupe tu nombre, tuve que ya te adoraba, y aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada. ¿Ya oíste lo que te dijo? Ahorita le contesto. A ver, Lorenzo. Ahora vas a saber quién soy yo. Quisiera ser como tú, que no sientes las penas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas. Vivir feliz como tú, sin sangre en las penas. Vivir feliz como vives, llevando una vida, que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira. Pero la buena suerte no es para ti, porque con toda el alma me enamoré de ti. Y tendrás que arrancarme sin respetar tu orgullo, porque aunque tú no quieras, tú sigues siendo mío. Quisiera, ay, quisiera ser como tú. ¿Así? ¿Qué tal? Pues ahí te va la respuesta. Vienen muchachos. Que se me acabe la vida. Frente a una copa de vino. Y que te diga el destino, que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos, que fueron tu gran cariño. Y que se sienta en tu pecho de veras, que ya me fui. Que se me cierren los ojos, que fueron tu gran cariño. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida. Y que tú la sigas viviendo. Me fue imposible, luché hasta el fin, para despederte. Pero tus labios ya me han robado tu corazón. Y hoy por mi parte, trate de darte lo más que pude. Que te haya sido sin decir nada, no es de razón. Tengo que renunciar al verbo amar, por bien de mi alma. Y has pagado muy mal. Y has pagado muy mal, de sufrir más. Ya no se salva. Me fue imposible, luché hasta el fin, para despederte. Pero tu orgullo ha visitado mi corazón. Tengo que renunciar al verbo amar. Por bien de mi alma, por bien de mi alma. Y has pagado muy mal, de sufrir más. Ya no se salva. Me fue imposible, luché hasta el fin, para detenerte. Pero tu orgullo ha visitado mi corazón. No se, no se, no se, que me das en tus caricias, que a mi me vuelve loca. Igual que tu sonrisa, tus ojos tan oscuros, como me hacen suspirar. Haz de cuenta los luceros que me invitan a soñar. Chaparrito de mi vida, no me vayas a dejar. Tan solo de pensar que tu boca fuera ajena, mi piel se pone china y la sangre se me envenena. Chaparrito de mi vida, chaparrito de mi vida. Chaparrito de mi vida, acércate un poco más. No se me hacen suficientes los besitos que me das. Si supieras cuánto te amo, no te marcharías jamás. Me tienes loca, ya lo ves y no lo niego. Eres lo más bello que Dios me pudo dar. Nunca me dejes de querer y no me vayas a olvidar, que por mi parte no te dejaré de amar. Tan solo de pensar que tu boca fuera ajena, mi piel se pone china y la sangre se me envenena. Chaparrito de mi vida, chaparrito de mi vida, acércate un poco más. No se me hacen suficientes los besitos que me das. Si supieras cuánto te amo, no te marcharías jamás. Me tienes loca, ya lo ves y no lo niego. Eres lo más bello que Dios me pudo dar. Nunca me dejes de querer y no me vayas a olvidar, que por mi parte no te dejaré de amar. Audiojungle. 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Uriah Chancur